Alerta Israel. Alerta está anunciada la invasión de Israel por fuerzas enemigas necesitas prepararte para poder reaccionar de la mejor forma posible. El día se acerca aún hay tiempo para que puedas manejar lo que confrontarás de la mejor manera posible. Se acaba el tiempo. Prepárate. Zacarías 14, se describe el derramamiento de la sexta y séptima copa. Israel es invadido por todas las naciones de la tierra. La mitad del pueblo huye de Jerusalén. Dios los defiende de un ataque mundial y se establece el reino milenial. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Aquí se refiere a que lo que le despojaran al pueblo de Israel, en los días previo al día grande de Jehová, será repartido en Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, en el único momento en que ocurrirá esto, será bajo el imperio mundial de los diez reinos de los últimos días. Nunca antes, en la historia de la humanidad, Dios ha reunido a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. En las ocasiones anteriores, han sido algunas de las naciones que han sido reunidas con tal propósito, y la ciudad será tomada, entrarán a Jerusalén y la ocuparán, y serán saqueadas las casas, invadirán la privacidad de las viviendas y tomarán sus pertenencias como despojo, y violadas las mujeres, harán actos altamente deplorables contra la dignidad de las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, el original en hebreo dice, y saldrá mitad de la ciudad al exilio. Hay una diferencia muy grande entre ir en cautiverio e ir al exilio. Note que la mitad de la ciudad sale al exilio y no exactamente en cautiverio, esta definición es muy importante. Luce, que huirán de Jerusalén, en medio de la invasión, saliendo fuera de la ciudad. Recuerde que hay un valle entre los montes localizado en Jezreel donde poco después ocurre la gran batalla del día grande de Jehová, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, pero los restantes habitantes, quedarán en la ciudad que ha sido saqueada. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, luego de esta invasión de todas las naciones atacando a Israel, Dios peleará contra ellos y los vencerá. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, esto es, el regreso de Jesucristo, el cual ocurrirá, posándole sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, aquí, en este momento, ocurre un cambio grande en la topografía de la tierra. El monte de los olivos se partirá por el medio. En Apocalipsis 16 y 17, 18 y 19 nos dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, esto ocurre cuando es derramada la séptima copa de la ira de Dios. Fíjese, que la copa anterior, la número 6, que ya ha sido derramada es la siguiente, Apocalipsis 16 y 12, 13 y 14, dice lo siguiente, El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, esto es el preparativo para la gran batalla de Jehová, la conocida batalla de Armagedón, la que ocurrirá en el valle de Jezreel. Esta batalla, ocurre poco después de la invasión a Israel por parte del imperio mundial de los diez reinos de los últimos días, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, esta es una descripción parcial, de lo que ocurrirá con la séptima copa, describiendo solamente lo que ocurre en las tierras de Israel, lo que es el centro de la actividad, que Dios está realizando. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, esta huida del pueblo de Israel, a consecuencia del terremoto, que también ocurre, cerca de los momentos, en que han sido invadidos por el imperio mundial, es una con grande desesperación, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá, huyen buscando escapar por sus vidas y se dirigen hacia el noroeste de Jerusalén, hasta llegar al valle de Jezreel, siendo este un área que tiene montañas, con un valle inmensamente grande entre ellas y donde caben gran cantidad de millones de personas. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, es aquí, donde Jehová los librará, del ataque en gestión, por parte del imperio mundial de los últimos días. Jesucristo con todos los santos, con la espada de su boca los vencerá. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, esto nos describe parte de la transformación de la topografía de la tierra y cambios en el clima que también ocurrirán cuando se derrame la séptima copa. Aquí se transforma el mar al oriente de Jerusalén. Se establece vida abundante en él, ya que, por poder existir aguas vivas, esto es indicativo de que se tendrá la existencia de otra gran variedad de vida en este mar. También se nos indica, que el clima será cambiado, ya que lo describe bastante similar, tanto en invierno como en verano. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, aquí Jehová, establece su reino milenial, que regirá a todos los hombres sobre la tierra, toda la tierra se volverá como llanura desde Jehová hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, el reino milenial, será uno seguro, en el que Jehová será rey sobre toda la tierra. Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les desará en su boca, esta plaga es a consecuencia de sus actos malvados en contra de lo establecido por Dios, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará, el original en vez de trabará dice, agarrará, cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero, Dios confundirá a los enemigos de Israel, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. El enemigo peleará contra ellos mismos también. Y Judá también peleará en Jerusalén, esto nos describe una batalla también en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia, aquí, como ocurrió también durante el éxodo de Egipto, Dios enriquece a su pueblo con las riquezas de los demás pueblos, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos, la plaga que se describe en el verso 12, aplicará también, para otras pertenencias, de los pueblos que estaban participando en el ataque contra Israel, en los últimos días. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, estos que sobrevivieron de las naciones, deben ser personas no alineadas con las intenciones malvadas de atacar al pueblo de Dios. Esto siempre ocurre en los pueblos, no todos los ciudadanos de un gobierno, están a favor de los actos de ese gobierno. A estos remanentes de estos pueblos Dios regirá como naciones desde Jerusalén. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, aquí se definen y se establecen ordenanzas en el reinado milenial, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, se define, que el no obedecer, es pecado, esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, la desobediencia de lo establecido por Dios durante el milenio, tendrá una consecuencia de castigo. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, se define santidad con consecuencia de bendición, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos, se define consagración, obediencia y bendición.